Te fuiste de mañana En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Loreto, mañana sábado de la Virgen Para tocar con Loreto, mañana sábado de la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un niño chumeca como Loreto, ¿qué cultura va a tener? Si nace a los cardonales, ¿qué cultura va a tener? Si nace a los cardonales Morales a mi mamá, solamente pa' ofender Morales a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se acabe la vaina Para que él también se acabe la vaina Para que él también se acabe la vaina Ahora me dijeron, ¿qué cultura va a tener? Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Moralito, moralito, se creía que la misa y que la misa y que me podía ganar Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría Me cayó la gota fría El tiro del daño mal, al cabo en la meredilla El tiro del daño mal Oye, horas a mí no me llevan, horas a mí no me llevan, horas a mí no me llevan nadie, nadie El tiro del daño mal, horas a mí no me llevan, 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 horas a mí no me llevan,